Hoy no habrá entrada de presentación. Este es el vídeo más personal que voy a hacer. Este vídeo se lo dedico a alguien muy especial, se lo dedico a una persona que ya no está. Ahora, en un par de semanas, ya habrán pasado cuatro años. Estoy hablando de mi padre, cuya muerte sucedió allá por el 2020. Como ya sabéis, estábamos en plena pandemia, en su caso al inicio, y bueno, fue una muerte muy trágica. Cometió el error de tener más de 67 años, esto lo digo entre comillas, y bueno, no tuvo una oportunidad. Para él no hubo respirador, para él no hubo intubación, y hasta que aguantó. Seguro que muchos y muchas de vosotros habéis tenido un caso parecido, o conocéis de alguien que le haya sucedido algo parecido. Y bueno, este vídeo te lo dedico a ti, papá. Tú que eras un gran aficionado también al motor, más a las motos que a los coches. Pero que, por ejemplo, cuando había salón del automóvil, no nos perdíamos uno. Así que este vídeo va dedicado a ti. Y bueno, comentaros que por fin tenemos coches. Por fin lo hemos conseguido. El tema de Alemania ha sido un fiasco. Al menos para nosotros la fórmula de importar el coche no ha funcionado. No hemos conseguido una unidad que realmente valiera la pena. Ya no solo por el precio. Porque realmente unidades con pocos kilómetros y con un precio, aunque tuvieras que pagar quizá un poco más que en España, realmente no hemos encontrado ninguna. Y si la hemos encontrado, han desaparecido rápidamente. Hay un hándicap con el tema de los kilómetros. Hay un hándicap con el tema de que haya una empresa que te lo gestiona. Hay más clientes. Contactar tú directamente tiene sus facilidades, pero también tiene sus dificultades. Estas empresas están acostumbradas a tratar con el tema de papeleos y demás. Y bueno, rápidamente, si hay algún tema que no cuadra, te lo dicen. Y si tú vas por tu cuenta, cometes un más que probable error de que te la cueles. Porque en Alemania también te la cuela. En Alemania también esperan al último momento para declarar reparaciones de accidentes. Y bueno, pues no ha funcionado. Por suerte ha aparecido una unidad, un unicornio. Este unicornio ha sido gracias a Blau Motors, concesionario de Palma de Mallorca, y en concreto a Silvia. Silvia, te has portado genial. No me cansaré de agradecerte las gestiones y la atención. Chapó. Y bueno, es justo agradecer cuando el trato ha sido exquisito y se han portado genial. Unidad con muy pocos kilómetros. 12.000... No llega a 12.500 kilómetros. Hemos pasado del blanco al negro. Dos años de garantía oficial de la marca. Y bueno, está en un estado óptimo. Sí que es cierto que hay tema de carrocería, pintura y tal, que... Bueno, tenemos que darle nuestro toque Fanatics, nuestro toque de Detailing. Pero bueno, lo esperábamos. Es imposible encontrar, o prácticamente imposible encontrar, una unidad que esté perfecta. Y más siendo de segunda mano, entre comillas. No lo encuentras en las nuevas. En las kilómetro cero o entregadas nuevas, que muchas veces hay un exceso de piel de naranja. Ya lo hablamos en el detallado del León Blanco. Y bueno, este vídeo no quiero tampoco extenderme, porque más que nada, este es un vídeo... Que dedico a mi padre. Y bueno, comentar como parte final, que la vida son dos días. Lo que ocurrió hace casi cuatro años, me cambió el chip. Me tomo las cosas sin planes a largo plazo. Os lo recomiendo. Vais a vivir mucho más tranquilamente. Sin tantas ataduras, sin tanto estrés, que realmente no merece la pena. Y bueno, hay que vivir la vida. Así que familia, sin más preámbulos, vamos a presentaros al nuevo integrante de la familia. VZ, 310 caballos, según algunas revistas, dando en banco de potencias reales 320-325. Pantera negra. Próximo vídeo os lo enseñaremos con más detalle. Va por ti, papá.